Arriba Mira, te charity O Benchman, arriba Arriba Dimache 부ar Ebor D령 Sr Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Que bonita la che vita che bello Oh mamma mia Que bonita la che vita che bello Música ¡Ahora que buena! ¡No te se rizan con tu cara! ¡Eso es tan alegre! La meja del lugar ¡Ahora que la mente se duele! ¡Qué bonitas ojos tienes! ¡La mujer de mi corazón! ¡Por ella pierdo el sentido! ¡Ahora no me pierdo su amor! ¡Qué bonitas ojos tienes! ¡La mujer de mi corazón! Por esa pierna dulce, Tito, en el pie de su amor Por esa pierna dulce, Tito, en el pie de su amor Por esa pierna dulce, Tito, en el pie de su amor Por esa pierna dulce, Tito, en el pie de su amor Al ritmo del flamenco